Comunicando al paisaje, vamos siendo nomás Caminante de tres princesos, colectivos entre todos Hoy me encuentro en los calificados, hoy me encuentro en el sol amaneciendo Puse un pacto que gusta mi ángel, es que se me pasa con asco Si es que el tiempo se paga con vida, se ha fallado, mi padre se ha nascido Pese un pacto que gusta mi ángel, es que se me pasa con asco Si es que el tiempo se paga con vida, se ha fallado, mi padre se ha fallado C 359 El ritmo de tres princesos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!